¿En algún momento es sobre riesgo la vivienda? No, pero es un llamado a todos los comerciantes para que nos acojamos a la ley, a la 1575, es el artículo 42, donde nos dice que todos los locales comerciales, sean públicos o privados, debemos contar con una aprobación del Cuerpo de Bomberos, donde se hace la revisión de sus extintores, de sus instalaciones, para que el trabajo sea seguro, dicen seguros ellos y toda la ciudadanía.